Para que no me olvides Y me recuerdes cuando el cesejó Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos los años Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento 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 Y sigamos juntos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides, ni siquiera en un momento. Y sigamos juntos los dos, para que no me olvides, ni siquiera en un momento.